Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver Ya estás listo pinche info, oye te fuiste a darle un rapidín a la vecina o que wey Ya, ya estoy, ah vale, dile a la vecina que se aguante tantito, que rato la complaces Si ahorita le digo Ya no sé escribir, no sé escribir ayuda Me van a agradecer este dibujo infome muy chaval ¿Dónde es? Ah ¿Me salió? ¿Me salió? Pendejo Ah pichito, pues eso salió, sí Vete otra vez cabrón Rápido, que hay tiempo todavía, ándale topo Mueve Córrele, córrele Como si fueras a ver a la Diddy Wings Ay Ya está Ay no, estúpida compu, estúpido internet Conectala por cable, como te dije, ahí tienes el modem ahí en la barrita Y la computadora está a un lado, con un cable ethernet de 2 metros si tienes Dile a tu papá que lo ponga De hecho el megacable le debió de haber dado un cable ethernet A veces no dan, dan pura verga Eh, ¿cómo es el cable ethernet? Es uno amarillo, ¿no? Es gris o amarillo Parece el del teléfono, pero es un poquito más ancho Soy yo, mi teléfono ya está fallando, ya está fallando más Casi como, cuando entré, ya nos escuchaban ustedes Chingado, pinche topo Todo lo que desperdiciaste de tiempo, cabrón Reparaciones y todo, te hubieras guardado para comprarte una laptop, cabrón O una O otro celular más chicaloso, cabrón, de perdido De chicaloso hubiera sido peor ¿A quién le dices? Amigo, a topo A topo Ah Ah, le interponiste, es un dibujo épico Ay, pues qué esperaba, Vanessa Campu Por el año 2015 ¿Y qué? Cuando Ahí no va Necesitas No, no, no No mandiste un ajuste O cómprate un mini PC Ahorita que están en 3200 No, no, no manches El que El que escribió esto Está enfermo ¿Qué, qué escribieron, güey? Ahorita lo sabrán Están enfermos Bruce Wayne Ándale Oigan, por cierto, y hablando de Bruce Wayne Es el que está sufriendo una enfermedad Querrás decir Bruce Willis, ¿no? Ah, Bruce Willis Ya ni siquiera reconoce a su familia, creo dicen Otra vez Es como si fuera el Alzheimer ¿Y escucharon que Link se salió de la partida? ¿Otra vez? Oigan, es que desde la esta Desde el celular así en vertical No me parece cómodo Es que es más cómodo dibujar desde Con la pantalla volteada, horizontal Estoy de acuerdo Sí Vuelvete a meter A ver, inténtalo Así como el topo se puede volver a meter Ajá Trata de Trata de meterte, Link No, no manches Me está quedando horrible Me está quedando horrible el dibujo ¿Ahora quién se fue? Ah, el pinche topo Otra vez Esto se está descontrolando, Dr. García Vaya, cierre de temporada del García No, no, no Primera ocasión, ¿qué nos pasa? Y eso de que en ese tiempo todavía tenía mi teléfono No, recuerda que en esa temporada hemos tenido desastres Como por ejemplo el mío de hace unas semanas Que no tenía internet y estaba batallando Maldita sea, no, me es chingada madre Ayúdame por favor Bueno Vea, te dijimos cabrón Junta para que compres una computadora Pero no quieres Ah, pero para irse a ver a la Diddy Wings ¿Qué tal? No mames wey Ya chinga tu madre wey Estoy encabronado Me vale madre wey Estás arruinando el cierre de temporada Mira, ya ni el info que contó y sus gastos de su vecina Y de las cariñosas Pudo comprarse el ánimo que tú no puedas A huevo A huevo que puedes Ah madre Eres un ganador Solamente que La Diddy Wings te aplicó mucho toloache Y por eso viene controlado Ya, mínimo Mira, mínimo Usa la tarjeta de crédito de copas de tu madre o tu padre Y que te la saquen de copas Y tú lo pagas cabrón A bonitos Unos chiquitos O al chachas O en Electra A bonitos chiquitos O al chachas Pero sí Consigue algo Topo El Memo y la Linme Y el Topo y la Diddy Wings El Link con la India María Vamos ¡Ah! 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 ¡Tengo tiempo! ¡Tengo tiempo! ¡Eh! 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 ¿Ya Linchita pudiste volver a meter? ¡No! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya acabé! ¡Ah! ¡Se acabé! ¡Se acabé! ¡Ah! ¡Chinga! 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 Basada en hechos reales Les faltó poner aquí ¡Ah! 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 ¡Carajo! El que hizo este dibujo se volvió la marda El que hizo este dibujo se volvió la marda Yo creo que el link volvió a batallar, ¿verdad? No fui yo, pero ya ¿A quién sabe? Todavía falta uno Ah, cabrón ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué es esto? Por favor Yo no sé qué se fuma para tener esta imaginación También ¿Se fuma en la de Rapstar? Ay, chingue No, lo que mandaron ya sé De quién va a ser seguramente No lo voy a decir ¿Qué pedo? No, no Están enfermos Ay, se te dejó en la traba Pendejo, pendejo Pinche Bad Bunny Ah, por lo menos si hablo bien Bad Bunny Rancho 6 Bad Bunny Michoacán La tuya 8-8 Pigan un deseo Pero no lo digan Porque si no se les hace Duerman al Rapstar Ya lo dije Ah, pues no se te va a cumplir No, ya la que gaste El Dopo ya se compre su celular No, ya valió, madre No, estoy perdiendo aquí el tiempo Peleando con el pinche Rapstar Así que ya me pondré las pilas Oh, que la chingada ¿Eh? Vamos a ver este dibujo No sé dibujar No sé dibujar Fui pendejo El Topo Saucedo Me amarran como puerco Muy bien, muy bien Yo creo que voy bien Bien, mal, más bien Ay, es que en la tarde Estaba más fluido Estaba más fluido el internet En la tarde ¿Están viendo Betty la fe otra vez O qué pedo? No, ahorita Ahorita no Ah, puta madre Nada más para que Se ve un ligero pulmón No sé dibujar animales Estoy bien pendejo Ay, pero lo sabemos No sé dibujar animales Ah, ya, así lo voy a dejar Pinche Mouse Me caga que se El Topo Saucedo El Topo Saucedo ¿Qué pasó? No, chingada A ver si se entiende Así medio lo dibujé Pero bueno No entendí No entendí de quién es ese güey Pero bueno Ah, no, ya A la verga Ya me quiero batallar más Estoy más que encabronado Ni lo dibujé Ni nada Salud Gracias Ah, pensé que era el Memo Ok, ok Pensé que me has tocido Un poquito nomás Ok ¿Quién falta? Yo ya acabé No, falta Creo que sería el Link O Memo No, ya acabé Ah, chingado A ver, espérame Linfo Elinfo Elinfo Bueno, así Así le entiendo yo Pero bueno No, no Voy a cambiar la palabra Elinfo Elinfo No más jugamos este Y uno más, ¿no? Elinfo Elinfo Y el rap Unas dos Donde sí puede jugar este Link Ah, otra fusión Quieren que haya otras fusiones Me gusta Me gusta Me gusta como piensan Acepto el reto Como dijera Beatme Acepto el reto Perras Ándale Ándale, ese mero Ah, qué color Ándale, ese mero Ese, 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 ese Oye, ¿qué es como? Ah, qué pendejo Ah, qué pendejo Ah, más una pregunta Series X Ah, chinga Ah, chinga ¿Quién dijo 3X? No, dije Series X Ah Ah, que ahorita Viendo a mi hermana Y me preguntó Sobre Sobre el Xbox Series X Es que Lo van a cargar Desde Estados Unidos Ah, güey Ah, perro Es que como Tenemos parientes allá Pues allá Se lo van a comprar Catado a madre Perro Perro Deja a tu catado a madre Que los tenga Que realmente se lo compren Y se lo puedan traer Ya una vez Les trajeron un Nets Boots Inserte en el meme Del señor Que suerte tienen algunos Sí, exactamente Porque yo también Tengo parientes Pero dime si me traen algo Pura pinche verga A mí solamente me dan A mí solamente Ropa Me Solamente envían dinero Bueno, ya salgo Sí, el dinero es dinero Exactamente A mí tan de vez en cuando Me mandan dinero Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero Dame algo Dinero, dinero Dinero, dinero Ah, qué estúpido No te preocupes Estupo Ya lo sabemos Y apenas estamos empezando No estamos con más No, bueno Esto Sí, güey Un nuevo al nuevo Es que esto va a estar épico Ay, güey Ah, un negro En el topo con su modo racismo No, que lo dibujé negro No, que lo dibujé negro Chingao A ver Esa mamá, qué Que dibujé algo negro, carajo El memo Mames, qué pedo ¿Qué es el güey? Ah, puta Negro Güey Qué chido Tiene una risa muy Sabe cómo Es el río más chido ¿De verdad? ¿Dónde está el memo? No, no mames, qué pedo No sé por qué estoy dibujando esto Pero bueno Ay, güey El solito El solito El solito Nada más el solito El solito, el güey El solito Se da la crisis elástica Ah, eso ya lo sabemos Lo había escondido en esa Pero no Callen sin China Pinche mío, ¿qué hacen aquí en mi cuarto? Ay, se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Córrele Se acabó el tiempo Córrele, güey Y tú me voy a cazar No, mames Ay, güey No, 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 no Desde ayer Desde ayer Es todo esto Épico Chiquito Ay, güey Vamos a ver Ya dale Vamos a ver Ya dale Ya dale Una ardilla violando al topo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, por un pumba Ah, no, no, no Es este No 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 A ver, a ver Ah, no, no, no 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 Ay, güey Pasamos el topo El memo actúa con Jena Ortega Ay, güey Merlino Dije, qué chingado, yo me saqué con esa fuma No entendí qué chingado, pero bueno Memo le dijo puto al Merlino Eso qué, no mames Qué pedo No terminé el dibujo No mames Hubiera disimulado el memo chino No mames Info, memo y chaval, viendo cómo gana Chivas Ah, vale Yo entendí otra cosa El info, el memo y el chaval rifan en el barrio culos Yo dije, qué pedo, esto qué El topo y el link amenazando a un güey del atlas No, se nos cayó un ídolo, eh Se nos cayó un ídolo No, la neta no Ah, sí o no Eso es un amargo Link emputado por el pinche internet o por la cochina PC Ah, eso se dio consentimiento y rencor, eh Ah, puto internet El link encabritado por su internet Ah, no mames Ah, se me llegó a mí Conchitumbre, venga No, es conchitumbre Kaka Kable XP 2024 Supre porno No pone curta, así que Se quedó bien Se conservó, se conservó Se conservó bien bonito A ver Ah, pues nada Cómo se desconectó a este cabrón Ah, eso qué Eso qué No mames Nada mal Un chino alienígena Ah, jalera Alienígeno Ah, güey Qué pedo